Desde 2006 lo vemos claro. Nuestra mejor idea para ahorrar es no pagar comisiones de servicio. Ni en tu cuenta, ni en tus tarjetas, ni en tus transferencias. Desde entonces hemos tenido muchas más ideas para ahorrar, como descuentos en grandes marcas. Ven y ahorra con nosotros. En el Santander, queremos ser tu banco.